Un joven motociclista resultó con heridas graves tras protagonizar un accidente en el mediodía de este lunes. Fue en la intersección de Jambías y Derqui, cuando una camioneta Toyota Hilux que conducía Cristian Fariña circulaba por Jambías en dirección a las vías, colisionó con una motoscooter, Gilera, que choca contra el estribo del vehículo. El motociclista, de 15 años, circulaba con casco colocado, lo que seguramente amortiguó el impacto que pudo haber sufrido. Trasladado al hospital en ambulancia, fue intervenido quirúrgicamente por lesiones en una rodilla. Interviene la UFI número 4 a cargo del doctor Walter Vicente y está caratulada como lesiones culposas.